¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de estos cursos de programación de Radio Motorola DEP 450 La verdad que tenemos muchos videos, cursos super completos de este modelo de radio Como siempre vamos a tener el Moto Turbo CPS 2.0 El cual realizamos lecturas, configuraciones de los radios Moto Turbo ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cómo verificar si mi equipo de radio es compatible con la licencia IPSI Connect? Para los que no conocen IPSI Connect es la tecnología de Moto Turbo de Motorola Que significa sitios conectados a través de IP Es cuando tengo varios sitios repetidores conectados a través de la red Y con eso puedo ampliar mi cobertura ¿Pero cómo saber si mi equipo DEP 450 es compatible o no con esta solución? Primero vamos a realizar lectura del equipo DEP 450 Una vez realizado la lectura, si ustedes se dirigen directamente a la opción de configuración Fíjense, en la primera pestaña del método de configuración Aquí me indica todas las funciones que vienen disponibles, habilitadas para el equipo de radio En esta oportunidad me dice que la conexión del sitio IP está disponible para comprar O sea, no viene activa, necesita la licencia de IPSI Connect Poder cargarla en este caso para que salga adquirida Hay muchos modelos de radio de gamas más altas como la línea DGP o la línea DGM En el cual viene algunos modelos con conexión del sitio IP adquirido o libre Eso significa que ya viene activa para poder usar En este caso, en la línea DEP 450 el modelo análogo es imposible que pueda tener esta función Pero el modelo digital de la línea DEP está disponible para poder activar Así que solamente realizando una lectura, parte configuraciones Ven toda la licencia disponible Y como pueden ver es súper rápido y súper fácil para cuando le hagan esa consulta Si les sirvió este video por favor déjenme en los comentarios que les pareció Déjenme su like, suscríbanse a esta comunidad de Radio Comunicaciones Chile Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!